Muy bien, estamos con la Presidenta del Consejo Deliberante del Ollo, Miriam González. González, ¿qué tal? Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días. Bueno, una mañana muy ajetreada, han estado desde anoche, de la noche del martes, con reuniones con referentes de Vialidad Nacional del Distrito Chubut. Hoy a la mañana también siguen con las reuniones. ¿Hasta aquí qué se ha debatido, concejal? Bueno, acá en realidad lo que hubo desde ayer a la noche hasta hoy fueron los planteos de todos los vecinos de las situaciones que pudieron pasar acá en la ruta. Y bueno, más que nada fueron primero conseguir cuanto antes respuesta, que los vecinos quieren eso, lo más urgente. Y bueno, escucharon, ahora escucharon todos. En este momento están haciendo un relevamiento, ¿no? Ahora salieron a caminar a ver estos lugares que eran puntos estratégicos donde hubo muchos accidentes. Así que van a ver ahí, van a hacer un relevamiento, van a ver qué posibilidades hay y después regresarán y nos dirán en resumen qué forma o qué es lo que van a tomar como para poder solucionar estos problemas. Se evalúan varias alternativas, desde quizás la posibilidad de conectar... Hacer una colectora, perdón. O colocar reductores de velocidad. Sí. La colectora sería una solución ya más de fondo, que inclusive está dentro de un proyecto que nunca se ejecutó. Que nunca se ejecutó y supuestamente ellos también la tienen presentado a nivel Nación. Dice que lo presentaron tres veces, sin respuesta. Así que bueno, habrá que ver. Lo de la colectora lleva su tiempo, se puede empezar. Sé que van a traer las máquinas como para empezar eso. Y después hay otras alternativas que son esos cordoncitos, que no sé, ellos dieron el nombre. Los reductores de velocidad. Que son de 7 centímetros por 60 de largo, nos dijeron. Que lo que tenían que consultar ellos, porque ellos tienen que hacer la compra a nivel provincial, a Buenos Aires y no saben si son importados o lo hacen acá en Argentina. Si lo hacen acá en Argentina, la compra es rápida y la traen. Si lo tienen que esperar a la respuesta de la aduana, ahí lleva más tiempo. Vale decir que entonces hay una pronta respuesta desde Vialidad Nacional, Distrito Chubut. Sí, Distrito Chubut. Eso fue lo que nos dijeron. Y como hay tres lugares donde tenemos arroyo, las acantarillas también fueron prometidas por Vialidad de la provincia. Claro, en el caso de él, hacer la colectora. Exactamente. La colectora momentáneamente sería de ripio hasta que salga este proyecto y se asfalte. Exactamente, hasta ahora sí. Bueno, y en minutos se van a reunir nuevamente el resto de los concejales con ustedes y la gente de Vialidad para poder hacer un balance de los recorridos. Como para hacer el cierre de todo lo que se vino trabajando desde ayer y hoy a la mañana. ¿Expectativas? Yo creo que son buenas. Muy bien, gracias, concejal. No, gracias a usted.